Y este es tu grupo amigo, Logudis, de Magdiel Cano. Vamos, el Twin Parsola, anda con sabor. Cuando te quería más que a mi vida, yo descubrí tus mentiras. Tu mensaje en tu celular, donde tú decías, me extraño amor. Quiero verte, siempre jugaste con mi cariño. No lloraré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. No sufriré más a tu lado, ingrato amor. No sufriré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. Y para Rosita, producciones con sabor. Cuando te quería más que a mi vida, yo descubrí tus mentiras. Tu mensaje en tu celular, donde tú decías, me extraño amor. Quiero verte, siempre jugaste con mi cariño. No lloraré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. No sufriré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. No sufriré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. No sufriré más por ti, ahora estoy feliz sin tu amor. No sufriré más a tu lado, no quiero verte. Música 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 Música